Es que Dios a la gloria de cambio de nombre y de... Una solitaria pero reconocida figura para los seguidores de nuestra gente, el Matinal del Sur, llegaba hasta el patio de comidas del Portal Temuco, para comenzar a llevar una melodía al ritmo de los golpes de mano sobre un cajón. Posteriormente un cantante se le unía, y finalmente una serie de bailarines, que de esta forma, y con melodías del folclor peruano, realizaban una intervención urbana, conocida como Flashmob, sorprendiendo así a todos quienes a esa hora estaban en el Portal Temuco. El Flashmob ha sido básicamente un saludo al Perú, por medio de todos los peruanos que vivimos aquí y somos residentes en la Araucanía. Demoramos casi un mes en las planificaciones, se suponía que lo íbamos a hacer después de agosto y igual tuvimos que adelantarla, pero la respuesta fue excelente por parte de la gente que estaba en el portal, y también por parte de la comunidad peruana. El Flashmob se lanzó el día de ayer y ahorita ya es casi un éxito en el internet. En un día ya estamos casi por las mil visualizaciones, malas compartidas. El Flashmob fue organizado por la Asociación de Peruanos en la Araucanía y tuvo el apoyo de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Temuco para celebrar el Día de la Declaración de Independencia de la República Hermana. La verdad que ha tenido una respuesta maravillosa y yo me emociono solamente de recordarlo, nos hace vivir el Perú desde la distancia. En partida nos sentimos como en un segundo hogar, con toda la nostalgia que eso representa, estar en un día tan importante lejos de nuestro país. Pero nos vamos a juntar, vamos a preparar nuestra comida, vamos a escuchar nuestra música y vamos a pasarlo bien. Una intervención que se trasladó a nuestro matinal, donde los animadores pudieron conocer un poco más de las festividades del Día Nacional de la República Hermana, disfrutando además de la música y el baile, junto con las más deliciosas preparaciones de un chef que ya es de la casa y que cada semana enseña a los televidentes cómo realizar las más ricas alternativas gastronómicas del Perú. Es la cultura peruana de ciudadanos ya vecindados en nuestro país y que han hecho de Temuco su nuevo hogar, compartiendo con todos nosotros su cultura y tradiciones. ¡Gracias!